La Guardia Civil ha localizado un zulo en esta zona montañosa próxima al garaje de uno de los dos detenidos por yihadismo en Ceuta. Tras horas registrando el descampado entre las barriadas de Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe, los agentes han localizado varios objetos envueltos en plástico, entre ellos un arma tipo subfusil. Uno de los supuestos yihadistas ha sido detenido en el Príncipe, el otro en la barriada de Villajobita, donde hasta ahora no se habían producido detenciones relacionadas con el yihadismo. Los dos detenidos se mueven en un entorno delictivo, uno de ellos relacionado con el tráfico de drogas y muy conocido por la policía debido a su participación en varios delitos que incluyen un tiroteo. Según los investigadores, pertenecerían a un grupo cohesionado y afín a la organización yihadista DAESH, que tras un proceso de radicalización habría llegado a un nivel muy alto de determinación para el desarrollo de actividades terroristas. Durante la localización del Zulo, ambos han permanecido en el interior de sendos vehículos de la Guardia Civil. Más de una treintena de agentes con el apoyo de un helicóptero se desplegaron para descubrir el Zulo que hallaron junto al garaje de uno de los detenidos. Los arrestados serán trasladados a Madrid en las próximas horas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.